Esta villa de estilo mallorquín está situada en la localidad de Sinegui y cuenta con una piscina al aire libre. Se encuentra a solo 30 minutos en coche de la localidad costera de Campicafort y del aeropuerto de Palma de Mallorca. La Villa Zavarcella dispone de habitaciones exclusivas y un amplio salón comedor con chimenea y televisión de pantalla plana. La cocina está equipada con barra americana, lavavajillas, hervidor de agua eléctrico, microondas y nevera. Hay un salón al aire libre y zona de barbacoa. Todos los miércoles se celebra un mercado en la Plaza de la Iglesia y la Plaza del Fosar, situadas a 10 minutos a pie del establecimiento. El campo de golf de Puntiro está a 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.